la cantidad de policías que asignó como escoltas para servicio exclusivo de sus funcionarios de alto rango, así como el costo público que conlleva. En los primeros días de su gestión, en octubre pasado, Alfaro hizo severas críticas a la anterior gestión del PRI por sus excesos en el uso de 103 policías como escoltas. No obstante, ahora su gobierno impide el acceso a la información que permitiría verificar si en efecto hubo un cambio real en este sentido. Y bueno, arrancamos directamente con la información, mis queridos amigos, pero como siempre les hago la invitación a que se suscriban a este canal, a que le den la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben diariamente. Recuerden amigos que la información es poder y de estar informados depende de todos nosotros y ahora es cuando más se necesita porque se vienen las elecciones y hay que saber escoger quién va a llevar el mando de donde tú vives, el mando de tu gente, la persona que va a tomar decisiones por ti estando en un puesto político. Así que hay que tomar extrema atención en cada noticia que vaya apareciendo de cada persona que ocupe un lugar o un puesto político dentro de nuestro gobierno. Tenemos a continuación hablando de estas personas a un Enrique Alfaro, por ejemplo, gobernador de Jalisco, quien nos encontramos con esta información de partidero.com, donde nos dice que gastó 26 millones de pesos para brindar 7 vehículos, 26 millones de pesos. Y luego dice que no se endeudó, luego dice que ese dinero se fue para la gente, para apoyos económicos por esto de la enfermedad, cuando realmente no se recibió ese apoyo a todas las personas porque ni siquiera había información, no había nada de comunicación para que esas personas pudieran llegar a ello. Pero bueno, nos dice la nota que les voy a leer a continuación. Durante su administración no solo se ha adquirido cientos de vehículos último modelo, sino que el gobernador Alfaro gastó durante el 2019 26 millones de pesos para brindar 7 automotores, de los cuales 3 tuvieron por destino la Fiscalía del Estado de Jalisco y el resto del Ejecutivo. De acuerdo con información de la periodista Gloria Reza, el también mandatario firmó un contrato con valú arrendadora con un costo al erario de 495 millones de pesos para el arrendamiento de 743 vehículos, 493 camionetas pick-up de diferentes características, 203 sedán híbridos, 10 camionetas eléctricas, 1 motocicleta ATV, 30 camiones de pasajeros y 2 suburban, esto durante 48 meses a partir de septiembre del año pasado. Y también nos dice que el pasado 4 de octubre la Secretaría de Administración firmó el contrato para adquirir con recursos estatales 3 vehículos Jeep Grand Cherokee Advance 2019 4x4 con blindaje 5+, así como una suburban Premier con el mismo nivel de blindaje por un monto total de 11 millones 893 mil 222 pesos. Esto se detalla en el portal de la periodista Gloria Reza. Ustedes recordarán cuando nuestra buena compañera periodista Juncal Solano le hace la pregunta a Enrique Alfaro y se pone todo nervioso porque bueno es que ya no puede esconder esa cantidad enorme de dinero la cual estaba gastando o gastó en sus propias necesidades que yo entiendo la seguridad es importante, nadie quisiera tener el miedo que él podría estar teniendo en estos momentos con todas las investigaciones que salen en su contra, pero creo que es más importante el estar limpio para no tener miedo y también el apoyar y de brindarle esta seguridad a los mexicanos, a los jaliscienses en este caso que no podemos salir a la calle, no podemos caminar de noche en las calles hermosas de Jalisco por el miedo de que incluso un mismo policía te pueda llevar. Entonces es ese detalle con Enrique Alfaro, vamos a ver a continuación y a recordar esa pregunta que le hizo Juncal Solano a Enrique Alfaro. En febrero de 2019 el Congreso Local de Jalisco aprueba un crédito de 5 mil 250 millones de pesos. En julio de 2019 Jalisco pide un préstamo para refinanciar deuda pública por 14 mil 184 millones de pesos. Enero de 2020 Jalisco refinanció crédito de administraciones pasadas por mil 882 millones de pesos. Abril y febrero de 2020 Jalisco solicita dos créditos sin aprobación del Congreso por 800 millones de pesos. Abril de este mismo año, otra vez, Jalisco obtiene préstamo por 300 millones de pesos. Y para concluir, mayo de 2020 Jalisco solicita un nuevo préstamo por seis mil 200 millones de pesos. Es decir que tenemos un total de 33 mil millones de pesos. Uno podrá decir como jalisciense, esto va destinado, bueno, pues para áreas necesarias. El problema es cuando nos encontramos que cinco millones aproximadamente fueron destinados a personajes que, bueno, lo comparan al gobernador con Mariano Otero. Me refiero a Enrique Krauser por concepto de un contrato de difusión sobre programas y actividades gubernamentales. Lo hecho es que, pues, el endeudamiento ya está, ya está adquirido por el Estado. Mi pregunta es la siguiente, señor gobernador. ¿Podría dar su palabra, ahora que estamos, bueno, pues, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no endeudar más al gobierno del Estado de Jalisco, a menos de que sea por causa mayor? Y si me permite una segunda pregunta. Bueno, por supuesto que es un planteamiento con muchas imprecisiones. La deuda pública no se puede destinar a pagar a medios de comunicación. La deuda pública tiene que destinarse para proyectos de inversión productiva. En segundo lugar, he sostenido en todas mis responsabilidades como presidente de Tlajumulco, como presidente de Guadalajara, que la deuda puede ser un instrumento importante para apalancar proyectos para el desarrollo. Como presidente de Tlajumulco, contraté deuda y dejé las finanzas de Tlajumulco como las más sanas de su historia. Como presidente de Guadalajara, contraté deuda y dejé las finanzas de Guadalajara con un nivel de solidez que nunca habían tenido. Como gobernador del Estado, hemos tomado este camino que nos pone todavía con un nivel de endeudamiento per cápita, es decir, la deuda por cada habitante jalisciense está muy por debajo de la media nacional. Hemos mantenido una comunicación permanente. Aquí señalabas, no sé con base en qué, que se aprobó deuda sin el aval del Congreso. Eso no se puede hacer. Pero lo más importante es que con la Secretaría de Hacienda, porque se ha especulado de si este tema es un motivo de conflicto con el gobierno federal, yo creo que no. Yo creo que al final de cuentas el presidente ha expresado su opinión y es respetable y es entendible también. Por supuesto que nosotros tenemos que poner sobre la mesa que si se está hablando de la necesidad de tomar una ruta para poder resolver los problemas y el rezago de infraestructura que tiene Jalisco a través de estos mecanismos, es porque no nos quedaba de otra. Simplemente el costo financiero que ha tenido la emergencia sanitaria para nuestro Estado es del orden de los 5.600 millones de pesos que tuvimos que resolver usando recursos que estaban etiquetados para apoyar a los municipios para hacer obras de escuelas. Ahí hace una aclaración importante Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, a apoyar a los municipios. Vamos a ver este otro video que se llama El secreto de Enrique Alfaro. El gobierno del alcalde Enrique Alfaro en Guadalajara del partido Movimiento Ciudadano determinó mantener en opacidad la cantidad de policías que asignó como escoltas para servicio exclusivo de sus funcionarios de alto rango, así como el costo público que conlleva. En los primeros días de su gestión, en octubre pasado, Alfaro hizo severas críticas a la anterior gestión del PRI por sus excesos en el uso de 103 policías como escoltas. No obstante, ahora su gobierno impide el acceso a la información que permitiría verificar si en efecto hubo un cambio real en este sentido. Según el informe parcial que proporciona, los funcionarios que hoy tienen policías a su disposición como escoltas, además del propio Alfaro, son Salvador Caro, comisario de la Policía, Camilo González, director de Fuerzas de Seguridad y quien apenas el 25 de febrero pasado cambió de puesto a comisario de Tlaquepaque, Adrián Zapién, supervisor de la comisaría y Óscar Villalobos, director de la dirección de inspección, además de José Ángel Campa, excomisionero de la Policía y el exgobernador priista de Jalisco, Flavio Romero de Velasco, titular del Ejecutivo de 1977, amigo de Fuerzas de Seguridad. No hay camarillo con 16 agentes, seguido por el exalcalde Ramiro Hernández García y el excomisario Campa, cada uno con 13. En Jalisco hay 31 municipios con policías por debajo de los 16 elementos, así que estos tres ex servidores públicos tuvieron para sus dispositivos de seguridad mucho mayores a los de poblaciones enteras en el estado. Y bueno, ya lo escucharon ustedes mismos esto cuando fue alcalde de Guadalajara. ¿Qué se puede esperar, no? Siendo gobernador de Jalisco. Espero que haya respuesta por parte del gobernador, porque no buscamos una pelea, no se busca una lucha, simplemente se busca justicia y que se vea a favor del ciudadano, a favor del jalisciense. Pero bueno, amigos, llegamos al final de este video. No olvides dejarme en los comentarios lo que sea que opinas y me encanta verlos y leerlos. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.